Para 1969, México aún no sanaba las heridas que había dejado los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, ni había superado del todo la euforia olímpica que había puesto en el centro del mundo a la capital del país. En ese contexto, la Ciudad de México se vislumbraba como una de las urbes que buscaban insertarse en la modernidad y la vanguardia. Para ello, contar con un medio de transporte a la altura de países como Francia resultaba esencial. Así nació el sistema de transporte colectivo Metro. Veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre y cada vez en mayor medida las molestias y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. Así que sentía uno como a la gente vibraba cuando llegaba el tren, aplaudían, bravo, bravo, bravo. La gente era muy espontánea. Encargado de un rancho familiar en Hidalgo, mientras se resolvía su situación académica interrumpida por el movimiento estudiantil del 68, don Juan Cano fue invitado a trabajar por un amigo. Sabíamos que había obras para el metro, pero pues había una bolsa de trabajo, por cierto, pero no, no, nadie iba, había muy poca gente. Entonces, le digo, bueno, ok, de acuerdo, está bien, me quedo a trabajar. Y dice, fírmale. Así, así, fírmale. Estaba yo jovencito, tenía yo apenas 21 años. Pues mi mamá nomás me dijo que estaba bien, pero que no abandonara la escuela. Eso se lo quedé a deber a mi madre, el título. Años después me lo recriminó y me dijo, me quedaste a deber algo, hijo, lo sé, ma. Pero ahora que me jubile, te voy a cumplir. Y también fallé. No terminé mi carrera nunca. La inauguración fue el día 4, pero la puesta en servicio fue el día 5. A las 5.50 de la mañana salió el primer tren de aquí, de la terminal Chapultepec. Y creo que dos minutos antes salió de Zaragoza. A mí me tocó, porque no tenemos un rolamiento, hasta la fecha se siguió un rolamiento con un número determinado. Entonces, ese día por coincidencia a mí me tocaba tomar el primer tren que salía de Chapultepec. O sea que no fui ni elegido, ni fui señalado, tú vas a ser el primero, sino que también opera aquí lo que es la coincidencia. Teníamos un pantalón de lana gris Oxford y un chaquetín con tres botones dorados, ajá, de color azul marino. Y un gorrito que pí en un principio tenía una franja naranja, ¿sí? Bueno, este uniforme duró mucho, no mucho tiempo, ¿verdad? Venían decanes en la parte trasera indicándoles cómo usar el metro. Esto fue antes y durante los primeros dos meses del inicio del servicio. Durante esos dos primeros meses del servicio, a la gente se le decía, este, cuando las puertas se abran, dejen salir a la gente y después aborden. No se le carguen en las puertas. Cuando escuchen el zumbido del cierre de puertas, el anuncio del cierre de puertas y ya no entran ni salgan. No pongan las manos sobre la puerta, cuiden a sus niños. Con el paso del tiempo, el metro dejó de ser el transporte innovador para convertirse en columna vertebral del sistema de transporte urbano, la solución a los conflictos viales y las distancias agobiantes, el escenario de las emociones, el encuentro de la pluralidad de oficios y el constante reto de las administraciones ante la demanda creciente. Cuando uno ve un andén de 150 metros y dicen, esto no se llena. Pues sí, 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 se llena. Y en aquel entonces, pues no se llenaba, pero sí había suficiente gente como para que los trenes se empezaran a estar como está ahorita, se empezaron así. Así iban casi todos los carros, sentados y muy cómodos. En un principio, los trenes eran de seis carros. Estos seis carros nos dan capacidad para mil usuarios, teórico. A los seis, seis, ocho meses, ya los carros ya no daban más. Ya iban a mil quinientos usuarios en lugar de mil, mil quinientos. Entonces hubo necesidad de hacerlos de nueve carros. Hoy, a 50 años de la inauguración de este medio de transporte, Don Juan, ya jubilado, desde el andén y perdido en el anonimato de millones de personas, observa pasar el metro, vagón tras vagón, como hace 50 años. ¡Gracias! ¡Gracias!